En horas de la noche del pasado miércoles tuvo lugar en la casa del libro La Premiación de Iguana Fest de Unipaz que destaca lo mejor de las comunicaciones tanto en medios tradicionales como virtuales en Barranca Bermeja. La Iguana Fest es un evento académico, es un producto de aula de clase de los estudiantes de séptimo semestre del programa de comunicación social a través de dos asignaturas, una que se llama Dirección y Realización de Medios que oriento yo y otra asignatura que se denomina Medición de Audiencias. Junto con estas dos materias se decidió crear este evento para que se analizaran, se representaran, se identificaran, se estudiaran y se reflexionaran los diferentes medios de comunicación alternativos y digitales que hay en el distrito de Barranca Bermeja. En esta ocasión la responsabilidad de la organización estuvo a cargo de los estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad. Los estudiantes adquieren una habilidad de interpretar, de reflexionar, de entender, de comprender perfectamente cómo están funcionando los medios alternativos en el distrito de Barranca Bermeja y cómo ellos se pueden volver una opción de periodismo de soluciones en el territorio, en la región y por supuesto en el distrito. Fue un acto sencillo pero significativo para el periodismo regional como quiera que sirve de observatorio de lo que se está haciendo en los medios en el distrito y su entorno. Hay diferentes medios, entre ellos están ustedes, Enlace Televisión, está el periódico Dígame, está La Nota, está El Verídico, hay diferentes programas, Barranca Bermeja Positiva, entre otros que están presentes aquí que atendieron muy amablemente por supuesto esta invitación de los estudiantes y del programa de comunicación social. Enlace Televisión recibió un especial reconocimiento por el espacio informativo en la CERRADIO que se emite de lunes a viernes en la franja de 6 a 8 de la mañana dirigido por la comunicadora social Yadid Rueda Navarro.